...y que ingresó parcialmente al carril del vehículo contrario, esto es de la empresa San Martín. Asimismo ha tomado en consideración la declaración del imputado que es corroborante con el informe emitido por la policía al señalar este que habría invadido el carril contrario. Ha señalado la argumentante del Ministerio Público ese argumento para efectos de coincidencia que sí existen fundados y gran salarios de información. También ha señalado que el imputado es un chofer profesional, pero por secuencia yo tenía conocimiento de la ruta y como tal no podía tener opción a invadir el carril contrario. Asimismo existen los informes de GPS donde advierten la velocidad en la que conducía el tráiler. En cuanto al arraigo domiciliario, efectivamente el juez ha señalado que tiene arraigo domiciliario, arraigo laboral, más no se encuentra acreditado el arraigo familiar, pues cuestiona que solamente se haya presentado una copia del DNI, la que no es suficiente para sustentar conforme lo argumenta el abogado defensor. En cuanto a la pena probable de imponerse, la magnitud del daño que señala la fiscal, hay 52 víctimas, el peligro de hostilización no existe y es correcto que se haya considerado la prisión por nueve meses, ello en atención a los sujetos cruzales involucrados, 52 personas fallecidas. En este contexto y teniendo en consideración dichos argumentos de ambas partes, nos remitimos a la propia resolución objeto de recurso emitida por el juez en fecha 5 de enero del 2018 que declara fundado el pedido de prisión preventiva. Y teniendo en consideración el argumento de la defensa en el sentido de solicitar la declaración de nulidad, nosotros como instancia revisora, en atención a lo que establece el artículo 419 del código procesal número 1, debemos nosotros dar respuesta a esta pretensión impugnatoria. En secuencia de ello, en uso de las facultades que le confiere lo mismo en esta sala, en unanimidad, resuelven confirmar la resolución número 2 de fecha 5 de enero del 2018 que declara fundada la prisión preventiva contra Cristian Quillaguaman Cusihuamán por la presunta comisión del delito contra la vida, el cuerpo y la salud en la modalidad de homicidio culposo previsto y sancionado en el último párrafo de la artículo 111 del código penal en agravio de Ailas, Lezameta, Daniela, Camila y otros por el plazo de nueve meses, el mismo que se computa desde el 2 de enero del 2018 con vencimiento el 1 de octubre del mismo año. ¿Has llegado por la sala? Ha culminado la audiencia, ¿sí?